Y así estamos terminando este espectacular día de verano, aquí en La Baleta, en Malta. Ya cenamos, ya son las 8 de la noche, todavía hay luz pero ha disminuido la intensidad. Así que ya nos veremos hasta el día de mañana. Tenemos planificar de mañana ir a alguna de las playas espectaculares de Malta. Me recomendaron ahora Blue Lagoon, así que de pronto mañana vamos a ir. Y ya termina la ciudad, las históricas, y ya estamos saliendo. Aquí están las, el acceso principal. Así que, bueno, así nos despedimos. ¡Gracias!